Pues habrá que admitirlo, igual soy un flipao y un motivao, de pequeño me caía la marmita como Vélix y me lo comí todo pa' mí y no dejé pa' los demás. Pero la verdad es que me lo creo de verdad, aunque me haya equivocado de opción de vida. Cuando Bukowski dice, if you're gonna try, go all the way, si vas a intentarlo ve hasta el final, go all the way, go all the way, go all the way, me lo creo, coño, aunque sea arrastrándote. Y cuando estaba jodido y hecho una puta mierda y estaba en Hawái y decía, aquí no se para ni Dios, y os pensabais que estaba medio loco, pues me refería a esto que veréis a continuación. Kenyan runner Yvonne Negedich had been in the lead for nearly 26 miles. The finish line was within sight when this happened. Overcome by exhaustion, Negedich fell onto her hands and knees, but kept going. Oh my goodness, look at what's going on here. In the women's race, she led for the entire day, only in the closing miles, her body let her down. Race director John Conley was watching. I've seen athletes wobble and fall. I've seen athletes crawl across the finish line. But that story of her going 26 miles and then crawling the last 450 feet or so, never seen anything like it. When the medical team rushed to help and offered a wheelchair, she refused. She's taking no for an answer. Keep on going, young lady. Negedich had still managed to come in third. Conley greeted her after the race. You ran the bravest race and crawled the bravest crawl I have ever seen in my life. Crawling the last 50 meters to the finish line. Negedich couldn't recall those final moments. For the last two kilometers, I don't remember. She did it! She made it! Running always, you have to keep going, going. Yvonne, you got it! Esta bestia parda es Yvonne Getick. No sé si lo he pronunciado bien. Atleta pedazo de ser humano y pedazo de luchadora que en la maratón de Austin, después de ir 26 millas, es decir, durante casi toda la fucking maratón liderando, en los 500 últimos metros se cae. Se desvanece, ya no le queda nada dentro y viendo la meta ahí, se cae cuando iba a primera. Y ahí lo fácil, digo yo, porque ella es profesional y seguro que tiene otras motivaciones y además es mucho mejor atleta y mucho mejor persona y todo lo que sea. Pero ahí en lugar de decir bajo los brazos, me subo a la silla de ruedas y me paro, porque además no voy a ganar, porque ya me han adelantado dos personas más, la tía no para y aunque sea arrastra, sigue y sigue y sigue. Y creo que de esto va la cosa, aunque no sea corriendo, aunque no sea incluso ni andando, aunque sea arrastrándose, aunque sea a gatas, saber que ahí está el sueño, que ahí está el objetivo, que ahí está la meta, que ahí está eso que perseguías y no parar hasta que no llegues. Y de hecho la única manera por la que habría parado Yvonne Getick habría sido si se le hubieran acabado las pocas fuerzas que le quedaban y de repente ¡pum! se hubiera acabado de desmayar. Y creo que no se va la cosa, de aunque sea gatas, aunque sea arrastras, aunque sea pelándote las rodillas, aunque sea muy despacio, a paso de caracol, seguir tirando y tirando y tirando y tirando hasta más tarde o más temprano llegar donde querías llegar. Y si no has llegado, que no sea porque tú has bajado los brazos, sino porque no te quedaba ni un solo aliento dentro. Así que un pedazo de like por ese pedazo de atleta y por este pedazo de video. Gracias por estar aquí, por cierto, estoy lesionado de la espalda, mañana os contaré de qué va la cosa. Ah, y por cierto, muy importante, es viernes, sábado y domingo estaremos con Merced y con Borja haciendo el reconocimiento del Ironman de marinador. El sábado por la tarde haremos una quedada, un running y lo que sea. Estad atentos a eso de las 4 o 5 de la tarde. Facebook.com barra Valentín San Juan, ahí os iré avisando. Pero me cago en deno, y bon getic. Cómo me gustaría sentarme a tu lado, hacerte una entrevista, pegarte un buen abrazo y decirte lo que te admiro después de ver esto. Porque mucha gente me decís, oye Valentín, ¿de dónde salen las fuerzas o esas ganas locas, a veces equivocadas, de no parar, de no parar y de seguir y de seguir? Que sí, que puede ser un error, pero ¿qué queréis que os diga? Así entiendo la vida. Machete en la boca y a seguir corriendo. ¡Gracias!